Vaya, vaya, pues sí que esta es una reunión brillante de la Estéfano. La realeza, la nobleza, la plebe y... ¡Qué singular! Hasta la gentuza. Vaya, vaya, voy a concederle mi don a la niña. Al cumplir 16 años antes de que el sol se ponga, traerá en un sueño profundo como la muerte. Amiga, cuando vaya a dar ese culo, preza el siguiente conjuro. Fuerza de burro, corazón de elefante, haz que mi culo goce bastante. Ojos de chivo, pato de rana, que esta culiada sea la más bacana. Pelo de gato y gana, puñillo. Si me das por el chiquito, te duela poquito. Aquella ave de los cielos años. Deja, amigo, tú también flotarás. También flotarás, también flotarás, también flotarás, también flotarás, también flotarás. Pero tú flotarás porque eres gorda. Pelo de gato y gato. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!